Al eco de sus tambores, baila la mujer más bella. Embrujo de tarde el grince, humore no pierde lluvia. Luz oscilante de velas, es el ritmo de mi cumbia. Al eco de sus tambores, baila la mujer más bella. Bajo el cielo de Colombia, alfombrado con estrellas. Con luz de luna en las penumbra, formando ruedas se bailan las cumbias. Con luz de luna en las penumbra, formando ruedas se bailan las cumbias. Música Embrujo de tarde el grince, humore no pierde lluvia. Luz oscilante de velas, es el ritmo de mi cumbia. Música Música